Lógicamente esto ha sentado muy mal a los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Ellos ya como llenas se saboreaban una ley orgánica donde para elegir a los jueces hubiera una mayoría simple directamente en el Congreso de Diputados. Podríamos haber tenido en estos instantes o a mediados de julio un Consejo General Poder Judicial puesto por independentistas, comunistas y socialistas. Es cierto que esto no es la panacea, pero de momento se ha parado el golpe. Vamos a escuchar a Rufián y vean ustedes mismos cómo no les gusta el acuerdo para nada y esto, amigos, hace que el gobierno de Frankenstein Sánchez se le está saliendo ya el estómago, el cerebro, un ojo y poco a poco se vaya desarmando después de seis años de miseria para España. Escúchenlo. Los que se han publicado, sobre todo los nombres y sobre todo los aplaudidores de este pacto, lo único que tenemos que decir es que hace apenas dos meses el presidente del gobierno se tomó cinco días de reflexión y salió diciendo que existía una máquina del fango y en esa ecuación o esa máquina del fango metía al Partido Popular. Y dos meses después, para intentar frenar esa máquina del fango, en la cual metía al Partido Popular, lo que hace es pactar con el Partido Popular. Para intentar acabar con esa desinformación y guerra judicial, lo que hace es pactar con uno de los elementos que él mismo identificaba como partícipes de esa guerra judicial que es el Partido Popular. Nos parece que los aplaudidores, repito, del pacto dan ya el calibre de dicho pacto. Creo que es exactamente lo mismo que se lleva haciendo en los últimos 40 años. Nos parece un error. Creo que es un pacto que nos refleja la pluralidad de este hemiciclo. Nosotros mismos dijimos que había que abrirlo, que estábamos dispuestos y dispuestas a ver la posibilidad de pactarlo, de negociarlo. Creo que hay que intentar también abrir las ventanas y puertas del Poder Judicial y sobre todo, pues bueno, ver que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición, que es lo que de facto ha afirmado Félix Bolaños y Guantález Pornos. ¿No nos han consultado el nombre de ninguno de los diez candidatos propuestos por el Gobierno? No. Nosotros más que nombres, sobre todo lo que queríamos es que se dejara de hacer con los últimos 40 años. Lo que estoy haciendo yo aquí seguramente lo ha hecho alguien de un grupo parlamentario minoritario. Pues ya tenemos amigos, Rufián, más Rufián que nunca, no está contento. Porque ellos ya estaban viendo que el golpe se cerraba. Señor Simón, dándole la razón de todo, o sea, que lo que es vomitivo que la partidocracia se reparte al Poder Judicial, que yo no le quito ni una coma, pero siempre digo, vamos a ser pragmáticos. El pacto ha sido que a Sánchez tenga que pasar por el aro porque Europa le ha obligado. De hecho, si no firmaba, se preparaba algo parecido, lo que pasó en Polonia, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Esto directamente desacredita a Pedro Sánchez, por un lado, y hace que sus socios, pues lógicamente, no estén muy contentos y se empiece a hablar ya seriamente de que Sánchez tiene cara de convocar elecciones. Ojo, algo que usted llevaba tecinando que van a ser en otoño desde que llegó Sánchez al poder en esta nueva legislatura. Bueno, ojalá, ojalá, Dios me escuche y allá tengamos elecciones lo antes posible para acabar con este gobierno y con todos sus aliados, que son una desgracia para la sociedad. Dicho esto, ahora mismo sale este señorito, por llamarle de alguna manera, este que iba a estar dos días en el Congreso sin chupar del bote. A lo mejor nos creíamos todos que se iba a ir a abrir una empresa y a generar dinero y a generar empleo y todo eso. No, no, ahí está chupando del bote. Bueno, pues es que todos los que chupan del bote y todos los que chantajean a Sánchez se han visto fuera de una ecuación, pero claro, ellos mismos a su vez están muertos en su propio chantaje. ¿Por qué? Porque si le retiran el apoyo a Sánchez, a lo mejor en esas posibles elecciones que haya pierden el poder y al perder el poder ya no pueden seguir chantajeando a Sánchez. Con lo cual, bueno, vamos a hablar por lo bajini, ¿no? Tampoco, qué malo es Sánchez, qué malo es el PP, pero bueno, es lo que hay, no sé. En cualquier caso, me gustaría ver a un solo político en el Congreso, a uno solo, que dijese algo muy sencillo, Jesús Ángel. Esto es, oiga, ¿por qué los jueces no eligen a los jueces? Entonces yo entendería que salga aquí Rufián y le apoyaría, fíjate. Pero supuestamente, perdón que te interrumpe, el acuerdo dice que los jueces van a elegir a los jueces. No, 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 no. El acuerdo dice, nuestros jueces van a elegir a nuestros jueces. Eso es lo que dice el acuerdo. Otra cosa es que en polítiques, vamos a traducirlo al idioma para que todos ustedes lo entiendan, les hayan dicho que esto es perfecto para la democracia. Porque miren ustedes, ¿quiénes son esos jueces? Hay diferentes en la magistratura, hay diferentes asociaciones. Fíjate usted eso. Hay diferentes asociaciones. Casualmente, los que hay son de dos asociaciones mayoritarias. Una de izquierdas, asociada o asimilada a lo que es el PSOE y otra al Partido Popular. Entonces claro, sí. Hay tres. Y la de izquierdas es la de tercera. Sí. Bueno, hay otra que no se ha presentado ni se la espera, es un poco más radical, eso dice. Y ha dado seis de la primera, han cogido seis de la primera y cinco de la de jueces y juezas para la democracia. Que es la tercera, por eso están muy enfadados los jueces, las asociaciones de jueces por ese reparto que no representa a los jueces. Es que, exacto, es que tú lo acabas de decir. Ese reparto no representa a los jueces en base a sus asociaciones. ¿A quién representa? A los partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos elizan a los jueces diciendo que los jueces van a ser independientes, claro, oiga, mire usted, pero si usted me ha puesto aquí. Yo no soy independiente. Yo pertenezco a la ala ideológica de su partido. Con lo cual, ¿a quién voy a acoger? Me da igual que sea a que ve, pero ¿voy a acoger a los míos? ¿O qué pasa? ¿Que voy a votar a los suyos? ¿De verdad estamos tontos? Es que nos mienten cada vez que nos hablan. Nos mienten cada vez que nos hablan. A mí me gustaría, y véanlo ustedes, porque es absolutamente imposible que en el Constitucional llegue mañana con de Pompidio y diga no, no, vamos a poner aquí a jueces que opinen diferente a mí y diferente al Partido Socialista. ¿A que eso no va a ocurrir? Pues entonces no va a ocurrir lo mismo. O sea, no va a ocurrir. Va a ocurrir que los políticos han puesto a los jueces para que elijan, a los jueces que quieren los políticos. Así de fácil. Otra cosa es cómo nos lo quieran vender, porque nos lo tienen que vender así, porque si no, el sistema, ustedes y nosotros dejaríamos de confiar en el sistema. Sistema que se está viendo que no funciona.